Buenas, jugadores y jugadoras, sed más que bienvenidos al canal. Fijaros qué espectacular y magnífica pantalla de carga y diferentes melodías tan brillantes estamos escuchando. Me da pena hasta hablar, pero bueno, tenemos que comentar el juego y hacer una pequeña review. Es que últimamente la verdad es que estamos que nos salimos en el canal en cuanto a melodías se refiere para tener espectro a cada cual mejor y más impresionante que la otra. Bueno, el juego en concreto se titula Lirus y es una idea original del año 1998 y que ahora ha sido restaurada y recreada con más niveles y nuevas ideas por Denis Grashev y compañía. El juego tiene tres niveles, modo normal, modo duro y modo insano. Lógicamente lo voy a poner en modo normal y aún así voy a producir cierto deleite en la audiencia del canal pidiéndome manquear, como no podía ser de otra forma. Bueno, más cositas. En el juego manejamos una nave y tenemos que acabar con un virus que se está extendiendo y es cada vez más peligroso. Lo mejor es que lo veamos y vamos allá. Entramos, nos metemos en harina. Empezamos. Bueno, primero que debemos de comentar es que el juego utiliza bloques pixelados, como estáis viendo, pero yo os advierto de que produce una tremenda adicción. Fijaros, a la derecha tenemos un punto amarillo y tres rojos, propadeando, que esto es el radar, para saber dónde está el virus. A la izquierda tenemos una línea amarilla, que es la energía, y una línea roja, que es la munición, que como estáis viendo, la estamos recogiendo. Más cosas. Hay más ítems. Por ejemplo, podemos encontrar láser gun, triple gun y super gun. Es decir, tenemos láser, triple disparo, super disparo, pero supongo que aparecerá en niveles más avanzados. Bueno, vamos a seguir moviéndonos. Ya recargado, ya tengo bastante munición, y tenemos que empezar ya a destruir. Aquí a la izquierda tenemos virus, y empezamos ya a destruirlo. Fijaros, si dejo pulsado, las teclas son QA o P espacio. Si lo dejo pulsado, la tecla de disparo, y me muevo, es como que si la nave quedara bloqueada, que voy a recoger energía, ¿lo habéis visto? Es como si la nave quedara bloqueada, como estoy diciendo, perdón, y es más fácil disparar. Si no, cuando disparo y cambio, cambia de dirección. Hemos superado el primer nivel, que es una especie de tutorial muy sencillo, muy simple, para que aprendamos la dinámica del juego. Vamos al siguiente nivel, que este ya es más complicado. Recogemos, como no, munición. Más munición. Necesitaré bastante más, porque aquí ya, el virus, ya se ha hecho mucho más, más grande. Bueno. Ahora sí, falta este. Perfecto. Hemos limpiado esta zona. Bien. Vale. Vamos a seguir hacia la derecha. En realidad nos indica hacia la derecha. Necesito más balas. Perfecto. Más hacia aquí. Más. Todavía. Y aquí ya, empezamos la fiesta. La fiesta de la castaña. Si chocamos contra el virus, perdemos energía. Como estáis viendo. Destruimos el virus, pero nos quedamos sin energía. Bueno. Nos quedan dos zonas. Creo. Hacia arriba. Me indica. Ya vuelto a aparecer hacia allá. A ver si me aviento. Buah. Hay más. Habíamos acabado con este. Por dios. Buah. Pues ahora tenemos bastante de virus. Recogemos. Y pantalla completada. Hemos acabado con el virus. Tenemos cinco vidas, como estáis viendo. Y pasamos al nivel tres. Vamos a ver por dónde podemos salir. Ahora, hacia la derecha. Oh. Me he fijado. Perdón. Vale. Perfecto. Seguimos. Más. Cogemos energía. ¿La habéis visto? He cogido ahí la energía. Uff. Estoy quedando medio encerrado aquí. Con tanto virus. Más energía. No podemos pasar por aquí. Hay unas zonas que podemos romperlas y otras no. No lo entiendo mucho esto. Pero bueno. Más energía. Vamos hacia la izquierda. Bueno. Hemos cogido el super gun. Fijaros. Ahí está. Esto es otra cosa. Con este disparo esto ya es otra cosa. Sí, señor. Qué maravilla. Es tremendamente adictivo este juego. Ya os lo digo. Os advierto que esto es muy adictivo. No tengo munición. Necesito munición. No tengo munición. Help. Help. Help me. Aquí. Aquí. Aquí munición. Ahora sí. Pero tampoco me queda. El problema es que... Fijaros. Que no. Por esta zona de aquí abajo no sale. Tengo que subir arriba. a pillar. Y cuando bajo ya tengo aquí todo el virus. Buf. Se está extendiendo el virus y no puedo hacerme con él. Buf. Buf. Tengo aquí todo lleno de virus. me estoy medio enmolando. Me estoy medio enmolando. El virus está apoderando de mí. Una energía. Nuevo. Dejo el espacio pulsado Y disparo Pero ya no Nada, que va a molar aquí Ya está, bueno, nada Nada, que esta fase ya es más complicada Bueno No voy a alargar más el vídeo Podría seguir jugando, de hecho me quedan cuatro vidas Tampoco lo hemos hecho tan mal Pero bueno, vamos a dejarlo aquí Y ya vamos a realizar una pequeña valoración del mismo Para mí es un juego muy muy brillante Porque como hemos comentado Y repetiremos hasta la saciedad De las ideas y las mecánicas más sencillas y simples Suelen aparecer los juegos más brillantes como es el caso Este juego me parece un juego, insisto, de 8 Juego muy brillante, muy muy adictivo Y que os va a producir Os va a producir auténtico Placer jugarlo Además Notas que añadir Pues el hecho de que No suele haber muchos juegos pixelados Algunos hay en el canal Que lo podéis ver Y a mí me gustan Me gustan esta clase de juegos Con bloques de píxeles La paleta de colores También es bastante llamativa Lo cual me gusta No son nada apagados Le da un poco de genialidad Toque ese de modernidad al juego Que me gusta La pantalla de carga Ya lo hemos comentado Brillante Y no sé si me deja algún detalle más Pero bueno Para mí, insisto Un juego muy muy bueno Técnicamente y sonoramente Y nada más chicos Como siempre digo Espero que os haya gustado Este juego Que si no lo conocíais Que lo juguéis Que lo probéis Que no os vais a arrepentir para nada Es una idea brillante Que gracias por estar ahí Que el canal sigue creciendo Y como siempre digo chicos Nos vemos en el siguiente vídeo